Te quiero compartir todos los artículos que estuve pidiendo gracias a la tienda de Tzimu. Lo que más me gusta de ellos es que te envían cada producto en sus bolsitas respectivas. Son súper detallosos en los artículos de cómo te llegan y hoy les voy a mostrar qué fue lo que pedí y cómo funciona cada cosa. Bueno, vamos a comenzar con el primer artículo y como les dije, todos traen sus propias bolsas individuales. Vamos a estar probando uno por uno y ahí les va a aparecer cómo está funcionando cada artículo. Este de aquí es un utensilio que nos sirve para cerrar las bolsas. Lo vamos obviamente a probar. Vamos con lo siguiente porque definitivamente pedimos demasiadas cosas gracias a Tzimu. Ya saben que es una empresa que les va a enviar lo que ustedes necesitan a su hogar. Esta es la segunda cosa. Es una máquina de vapor y nos sirve muchísimo. Ustedes van a estar viendo cómo la vamos a estar utilizando. Trae su recipiente del agua, su cordoncito para que lo podamos conectar y va a ser súper útil para los viajes y demás. Así que sigamos. El siguiente artículo que vamos a estar, este es uno de mis favoritos y me encantó. Les voy a enseñar. Este es un sujetador de toallas, manteles o lo que ustedes, pues como ustedes lo quieran utilizar. Les voy a enseñar cómo funciona después de que ya terminemos de mostrarles todos los artículos que llegaron. Cada vez que ustedes vean cómo funciona cada artículo, les voy a estar mostrando los códigos y también aquí abajo en la caja de descripciones vas a encontrar el link para cada uno de estos. Ahora, este es uno de mis favoritos y sé que muchos de ustedes tienen este trapeador mágico. Estos son unos repuestos del súper trapeador que seca en su mismo botecito. Ya saben del trapeador que les estoy hablando y estos son súper útiles. Aunque estos son reusables, los puedes lavar, pero llegan un tiempo en donde ya definitivamente los tenemos que desechar. De estos vienen en la bolsa dos, cuatro y cinco. Súper buenos. Les voy a estar también enseñando cómo se utiliza y cómo se van a, cómo nos van a ser súper indispensables en el hogar. Vamos por la siguiente. También recuerden que estamos en espera de un cuponerito por aquí, así que no puede faltar esto. He estado viendo muchísimos consejos, leyendo consejos de lo que necesitas para tu bebé. Y aquí está uno de los artículos que ustedes necesitan tener en su hogar para su bebecito. Y este es uno para la parte de atrás de su cuellito, súper práctico. Me encanta, me encanta. Me gusta también, como les había comentado al principio del video, cómo Timu se toma el tiempo de empacar todos sus artículos. Y el siguiente artículo que tenemos no puede faltar. Llega el invierno y uno necesita estar siempre protegida. Y como les dije, ahorita estoy buscando muchos artículos para mi comodidad. Y estas se me hicieron súper lindas. Son en la parte de adentro afelpadas y están divinas. Se parecen mucho a unas que conozco por ahí, pero pues bueno, ustedes ya me van a estar viendo cómo quedan estas. El siguiente artículo que les voy a mostrar definitivamente lo vamos a probar. Y sé que algunas de ustedes lo han visto por ahí porque es súper famoso. Y esta es una máquina que te ayuda a hacer tus empanadas. También puede servir para, pues bueno, yo lo utilizaría obviamente para mis empanadas. Pero hay un plato, se me fue el nombre de los... Bueno, ustedes déjenme en los comentarios que seguramente ustedes van a saber de cuáles dumplings me parece que son. Súper fácil. Vamos a ver cómo funciona. Trae este un cargador. ¡Wow! Simplemente es, mira, es un USB, lo conectas y vamos a ver qué tal nos salen las empanadas con este. Pero como les dije, vamos a probar. Y todos los utensilios, todos los artículos que estás viendo van a estar enlistados, ¿ok? Vamos con el siguiente. Seguro ustedes estaban en busca de uno de estos. Este es genial. Les voy a mostrar, como les había dicho, hay muchos artículos en donde uno compra, cuando uno va a tener bebés, compra muchos artículos que no los utiliza o no los vas a usar. Pero definitivamente si estás en una área de frío, te recomiendo que compres esta cobija. Esta cobija es, vas a meter a tu bebé aquí y está protegido hasta sus piecitos. Está el material. No les miento. Si ustedes pudiesen tocar, apreciar y ver, es realmente suave. Es lo que me gusta porque igual puedes leer las reseñas y demás para que te des cuenta de los artículos que tienes y de la calidad que tiene. Obviamente no nos puede faltar este. Es un artículo que sí o sí, si vas a ser mamá, debes tenerlo. Definitivamente debes cargar con uno de estos. Este, si tú estás pensando que tu bebé esté contigo en tu cama o lo quieras tener en una cuna y tengas miedo de que el bebé se mueva demasiado, este es un artículo que necesitas. Te voy a mostrar, déjame te enseño por aquí. Es súper indispensable, súper práctico y me vas a agradecer cuando lo ordenes. Definitivamente está súper económico también, increíblemente económico y te va a ayudar muchísimo a mantener a tu bebé seguro. Es un, es como tipo un, una mini camita, te puedo decir. Es una mini camita. Es una mini camita, trae su cojincito para sentar su cabecita y lo mejor de todo sabes que es que este no es el único modelo. Si vas a tener niña, puedes comprar un rosa. Si te gusta como más varonil, puedes comprar uno de color azul. Pero a mí me encantó este color plomo y tiene, cuando tú ya definitivamente tu bebé haya crecido y ya no cabe, aquí simplemente abres esta parte de aquí, despegas el botón que trae. Déjame con cuidado también porque. Y este le va a quedar como una cama, literalmente. Sus piecitos se pueden hacer hasta la parte de arriba, perdón, de abajo y cabe perfectamente. Pero mientras son bebecitos, pueden estar así, mira, como te muestro. Súper bien, súper tranquilos y seguros más que todo. Porque a veces cuando uno está acostado en la cama, pues, y duermen los bebés contigo, no tienes miedo de que los vas a aplastar o cualquier cosa y eso está súper útil. Y está bastante grande y tiene la forma también para poder conservarlo por mucho tiempo. Ahora, este. ¿Regresaron los niños a clases? Lo necesitas. Vamos a estar probándolo definitivamente. Y este es un molde para el pan, galletas, lo que quieras. Yo lo voy a utilizar para los moldes de pan, para hacer, mandar a los niños a la casa. Esto OMG te va a encantar. Vienen cuatro y los vamos a estar probando cada uno de ellos. Vamos con el siguiente artículo. Como les dije, demasiadas opciones para el hogar, demasiadas opciones para ti. Si no necesitas algo de lo que yo te estoy mostrando y necesitas algo diferente, búscalo. Ahí lo vas a poder conseguir. Son artículos. El siguiente artículo que te quiero contar es este de aquí. Este artículo seguramente lo has visto viralizarse por todas partes. Este es el famoso cactus que los niños aman con locura. O sea, por ahí debes haber visto algún video en donde los niños se enloquecen con estos. Algunos les causa un poco de miedo, no sé. Pero vamos a ver si es que trae batería en la parte de aquí abajo. Y suele moverse. Tenemos que ponerle batería por aquí para que el muñeco se mueva. Porque no, no tiene batería. Pero aquí está. Este es el famoso muñeco de TikTok. Vamos con el siguiente paquete. Este creo que toda ama de casa necesita algo así. Son manteles de microfibra súper útiles para la casa. Lo que me gusta de estos es que cuando tú tienes muebles negros o algún artículo en donde se ve el color de la pluma o la textura que suelen botar algunos de estos, ya se los recomiendo un montón porque estos de microfibra no les va a pasar eso. Aquí tengo un molde por separado. Este lo pedí uno solo porque en el set de cuatro vienen solamente los que les mostré. En este viene este de Mickey Mouse. Y como les dije, pueden hacer galletas, pueden hacer los panes y pueden hacer muchas otras cosas. Ahí uno se idea para que los niños cuando vayan a la escuela, pues ustedes saben, puedan tomar su break y comer su lunche. Bueno, este te voy a mostrar, este es un laminado o una pega de pared, un fondo de pared. Te voy a mostrar el proyecto que hicimos con este para que lo veas. Aquí solamente te tengo uno de estos, pero obviamente dependiendo de la dimensión del cuarto, del lugar en donde tú quieras hacer un diseño nuevo, vas a necesitar comprar los que te ocupen según la dimensión que tienes. Les voy a enseñar cómo quedó el nuestro para que ustedes se animen. Ahora sí, viene el último paquete. Este paquete es un paquete a un poquito grande. Tengo que mostrarte cómo va a quedar. Este paquete es un organizador, si es que no me equivoco. Ay no, este es el penúltimo paquete, pero bueno, ustedes lo van a ver. No lo voy a abrir ahorita, lo van a ver ya armado y ya cuando esté listo para que se hagan una idea. Y este me encantó, o sea, me fascinó. Ojalá ustedes lo puedan conseguir, ordenar lo más pronto posible. Les enseño. En el hogar siempre necesitamos mantenerlo súper limpio y más que todo el área de los baños. Les voy a enseñar, este es un set de tres tapetes. Este es para el área del inodoro, para la parte de abajo del inodoro. Este de aquí es para la parte del espejo, también lo puedes poner a la entrada del baño. Y este de aquí es para el lado de la bañera. Les voy a ir mostrando cómo quede súper grande. Miren más o menos la extensión de mis brazos. Y este lo grande que es. Así que vamos a probar todas estas cosas para que ustedes adquieran lo que necesitan. Miren más o menos la extensión de mis brazos.